Tres minutos para Dios, dedíquenle a Dios en este día, tres minutos para Dios, dedíquenle a Dios en este día. Que rico saludarlos a todos ustedes, tres minutos dedíquenle a Dios en este día. Yo les aseguro, el sirviente no es más importante que su amo, ni el enviado es mayor que quien lo envía. Si entienden esto y lo ponen en práctica, serán dichosos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El texto de hoy es muy directo y ojalá le pongan mucha atención, porque quizás muchos de nosotros podemos estar cayendo en esa realidad sin darnos cuenta. Por eso, lo primero que hay que resaltar es esto, todos somos valiosos. El sirviente no es más importante que su amo, ni el que otro es mayor que quien lo envía. Es decir, todos somos valiosos. Si usted y yo partiéramos de ese principio, nuestra actitud ante los demás sería diferente. La manera de tratar a los demás, no importa el título, no importa la responsabilidad que tengas, no importa el cargo o el poder o el dinero o las cosas que puedas poseer. Todos somos valiosos y eso debemos de tenerlo muy presente, no importa si yo soy el que trabajo o el que hago esto o el que no lo hago. Hey, todos somos valiosos. No es más importante y eso tengámoslo muy presente. Por eso, el tema de hoy es un tema que a lo mejor lo hemos escuchado, pero no le ponemos mucha atención y es el famoso complejo de superioridad. ¿Qué es una persona con complejo de superioridad? Implica que las personas crean que sus habilidades, sus logros, aptitudes son mejores que los demás. Esa es una persona con complejo de superioridad. ¿Puedo decir que un complejo de superioridad se trata de personas que tienen un sentido exagerado de su realidad? Muchas veces, estos se sienten superiores y se ocultan. Y a través de ese complejo de superioridad resulta que están ocultando sentimientos de mediocridad. Estas personas tienden a sentirse superiores a los demás. Y por eso a veces se ponen engreídos e incluso pueden llegar a tratar mal a las otras personas o hacerlos sentir incómodos. Una persona que actúa superior a los demás se consideraba más digno y por eso cree que es mejor. Y ahí es donde hay que estar muy atento a estas señales. Voy a nombrar unas cuantas. Son varias, pero voy a nombrar unas cuantas. Una señal de una persona que se siente y tiene ese complejo de superioridad. Partamos que este complejo está mostrando mediocridad. Cuando una persona se cree mejor que los demás está mostrando mediocridad y cuidado que puede ser la mamá, puede ser el papá, puede ser el esposo, puede ser el hijo, puede ser su jefe, puede ser un vecino. Algunas, algunas ideas de personas que se creen con ese complejo buscan la validación. Es decir, se creen que los demás le aprueben felicitaciones, que bien y el día que no se lo aprueban, pues esa persona se enoja y tiende a hacer sentir mal a los otros o esa persona se siente mal. La otra característica, no admite sus errores. Es el que considera que se las sabe todas y que no escucha, no habla y solamente lo que él dice es y punto. En muchos casos tiende a creer que siempre tienen la razón y no suelen estar dispuestos a considerar las opiniones opuestas de los demás. Otra característica, se comporta, se comparan con los demás. Todo el tiempo se están comparando y están mirando si fulano o tal, en pocas palabras, si la otra persona logró algo, entonces yo también lo puedo hacer. Y se empiezan a comparar y se llama, inicia lo que se llama la envidia. Parece que todo eso es, esas comparaciones tienden a estar compitiendo con el otro. Que el otro se compró esto, que el otro se puso esto, que el otro tiene esto, que yo no lo tengo, que compré estos zapatos, que no los compró. Y está fijándose todo el tiempo en los demás. La otra característica, estas personas sufren de cambios de humor con mucha facilidad. Y estas personas tienden a creerse que esos cambios es porque ellos se lo merecen. Y entonces cuando no se les reconoce, inmediatamente sufren esos cambios de emociones muy rápidamente. Y terminan gritando, ultrajando a los otros. Otra característica es que son controladores, porque les gusta tener la razón y no que las demás puedan superarles. Buscan controlar todo y creer que así como él dice y punto, se acabó y yo soy el que lo digo. Y lo último es que sí, se ofenden si no reciben comentarios positivos o de reconocimiento a favor de ellos. Tienden a no tomarse muy bien las críticas. De hecho, si usted le dice a una persona de estas que está obrando mal, normalmente tiende a enojarse contigo y a lo mejor a no volverte ni hablar. Así que cuidado con ese complejo de superioridad que hoy Jesús no lo recuerda. El sirviente no es más importante, no es más importante. Todos valemos y todos somos. Los títulos no te hacen ser más. Un poder no te hace ser más. Cada uno de nosotros somos y valemos porque somos hijos verdaderos de Dios. A todos ustedes, una bendición muy especial en este día y que sea el Dios Todopoderoso que nos acompaña y nos proteja en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te bendiga. Tres minutos para dos, bendícame en este día. Tres minutos para dos, bendícame en este día. Tres minutos para dos, bendícame en este día.